La Asociación de Pensionistas La Alegría de Sabinillas está preparando una moraga para el día 12 de julio. Los mayores que deseen acudir han de inscribirse en la sede de este colectivo. La delegada de Asuntos Sociales, Paqui López, sirviendo de apoyo a todas las asociaciones y dándole la cobertura necesaria, informa en este caso que la Asociación La Alegría de Sabinillas ha organizado una moraga en el chiringuito Las Gaviotas para el 12 de julio a partir de las 9 de la noche. El colectivo de pensionistas del citado núcleo ha puesto como requisito la inscripción de todos los interesados que podrán realizarla en la propia sede. El precio es de 15 euros por persona.